En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y esta es OndaUned.com y estamos en este proceso de generar manuales y apoyos para vos que estás a punto de hacer tu trabajo final de graduación, un momento muy emocionante y muy bonito, aunque sea estresante, de nuestro proceso educativo. Y es que uno de los momentos que a muchas de las personas más les preocupa es esa presentación pública, ese momento en el cual ponemos nuestro trabajo que probablemente, bueno, ahí escucharemos las pautas de si a partir de este momento será virtual o presencial, para eso consulta con tus profesores, con tu centro universitario, con la cátedra o con la carrera con la que estás haciendo la presentación para coordinar la forma en que se va a dar esa presentación. Pero bueno, para dar las pautas generales de cómo ocurre esa presentación dentro de la UNED y siendo parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, vamos a contactar con Fernando Ramírez, quien nos va a estar explicando cómo funciona esto de la presentación y cuáles son esos tips para que a la hora de presentarte lo hagas de la mejor manera. Así que adelante, Fernando, y para que apoyemos a los estudiantes para que les vaya súper bien en esa presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Sí, algunas de las pautas que hay que ir teniendo para cualquier tipo de exposición de trabajo final, creo que es válido en este momento retomar que tenemos muchos escenarios interesantes. Tenemos tanto el escenario de lo que es la parte virtual y la parte presencial. Dependiendo de la situación en la que estemos ahora, vamos a tener que buscar cuál va a ser la modalidad que más se adecúe a lo que nosotros vamos a estar viviendo en el momento. El principal pecado que se comete por parte de los estudiantes y algunos docentes ha sido el tener que poner el trabajo final como algo duro de exponer, como ir a defender una idea frente a un grupo de expertos. Aunque sí, el grupo de expertos como tal te va a brindar a vos el aval de que sos profesional con respecto a tu investigación, usted tiene que aprender a disfrutar su investigación. Eso es un documento que al final de cuentas usted va a ir a exponer algo que usted investigó. Usted se convierte en un investigador. Al final de la carrera se convierte experto en un tema que usted desarrolla, le gusta y sale y habla de él, que es la idea. Entonces, para ir avanzando con esto, lo primero que nos hemos encontrado ha sido el miedo de exponer frente al público. Si nosotros nos visualizamos frente a un grupo gigante de personas, usualmente vamos a sentir como ese nervio, pero es normal sentir nervio. El asunto va a ser cómo afrontar el miedo. Ese miedo a hablar frente al público, ese miedo de cómo hablar en modalidad a distancia, hemos tenido la debilidad tal vez de que no nos exponemos a estar frente al público, frente a docentes conversando. Por lo que es importante para este caso, tener puntos muy importantes como las estrategias para hablar. ¿Cómo ayudamos nosotros a las personas para que pierdan ese miedo? Ok, usted no puede ir a la persona a los ojos, véale a la frente, eso es una de las estrategias que se utilizan. Las personas no se dan cuenta cuando los vengan a la frente. Usted tiene un público grande, haga un tipo de diamante, una figura de diamante, donde se puede centrar la visión en un punto atrás, un punto adelante, un punto a la derecha, un punto a la izquierda o un punto también en el medio, donde se puede dirigir la mirada y con eso se puede tener un control de lo que es el público, ya sea que te toque un trabajo final de graduación o hasta en una exposición, ya sea de trabajo o de cualquier otro lugar. Parte de las estrategias que podemos ir tomando también para evitar ese miedo es el practicar. Nosotros debemos de tener prácticas a diario cuando vamos a enfrentarnos a eso. Suena a veces un poco loco, pero practicar frente a un espejo y ver tu gesticulación es muy importante para poder tomar en cuenta qué estoy haciendo bien o qué hago mal, cómo me muevo, qué actitudes tomo, cómo se ven mis facciones a la hora de hablar. Ensayemos, donde sea, pongamos a las personas, a un vecino, al papá, a la mamá, hermano, al que sea, que le diga qué cosas puede mejorar. Utilicemos diapositivas para guiarnos. Siempre guiémonos con algo, porque a veces si no utilizamos unidad positiva, pues la idea se puede ir hacia otro punto y no es lo que queremos en este momento. Mantener un contacto visual, que ahora les mencionaba, el efecto diamante. No necesariamente tienes que enfocarse en un punto, sino enfocarse en un público. Cuando hablamos de un trabajo final de graduación y tenemos un conjunto de cinco expertos en una mesa, tratemos de mantener una visión sobre los cinco. ¿Para qué? Para que vean el interés que tenemos en comunicarle nuestra información. Evitemos leer. Ese es uno de los principales errores que se cometen cuando una persona va a presentar un proyecto. Toma su tiempo agarrar y lee. Cuando lee la diapositiva, nosotros sentimos que no hay un análisis, que no hay una conexión real de lo que está presentado con las ideas del exponente. Cuando una persona va a exponer, utiliza su presentación como un refuerzo para exponer un tema. No es específicamente para leerlo. ¿Por qué? Porque todos vamos a leer. Y si leemos todos juntos, eso se va a aburrir. Va a ser muy aburrido y no es la idea. Nosotros queremos exponer información. Leo textual este punto que le agrego acá. Si te sientes a gusto con lo que haces, esa sensación se va a transmitir al público. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que disfrutar el exponer su tesis. Tiene que disfrutar lo que está haciendo. Cuando usted toma su proyecto y transforma toda esa información en conocimiento, en un poco de meterlo a las personas dentro de ese proyecto, usted va a disfrutar. Por ende, los que estén ahí van a entender eso y van a sentirse motivados también a hacer preguntas, a poder comentar, a preguntarte. ¿Y cómo lo hizo? En lugar de ser un ataque, va a ser un cómo lo hizo porque está interesante. Cuando se demuestra que les gusta lo que están haciendo, cualquier persona va a tomar en cuenta eso para mejorar. Ok. Eso es cuando lo tenemos de forma presencial. Pero hoy tenemos esta situación que es totalmente diferente. Exposiciones virtuales. Muchos hemos tenido que recurrir a la parte virtual para hacer una exposición. De hecho, este caso es una exposición virtual de un tema. ¿Cómo nosotros debemos de presentarnos ante una exposición virtual? Debemos de tener un ambiente adecuado. Estar cómodos. No podemos estar en un lugar que nos sintamos hasta incómodos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a transmitir la información de la forma correcta. Utilicemos una vestimenta adecuada cuando vamos a hacer una exposición. Más si es un caso de un trabajo final de grabación que requiere toda la formalidad del caso. Una vestimenta adecuada. Sentirnos cómodos. Que haya un sonido ambiente adecuado para que no haya interrupción. Que cuando estemos hablando, no suene de fondo el vecino cortando sacate. Sino que realmente usted se escuche. Que no se escuche el vecino de la par que está arreglando el techo. Que no haya un apagonazo. ¿Cabe la posibilidad? Sí. Pero debemos de tener siempre un backup en caso de que pase alguna situación. Expresión correcta. Debemos hablar de formas adecuadas. Debemos de darnos a entender. Debemos de gesticular de forma correcta para poder transmitir la información. Cuando nosotros vamos a tener una exposición del tema que se da o de un proyecto final. Debemos de tener una expresión adecuada para transmitir la seguridad que nosotros tenemos. ¿Ok? Y si estamos seguros, si estamos disfrutando el contexto. Vamos a poder ir más allá y generar un análisis. Y una transmisión de información adecuada con respecto a lo que nosotros estamos exponiendo. Y por último, gesticulemos bien. Tratemos de estar enfocados en un punto. Tratemos de enfocarnos en ver como si las otras personas nos las tuviéramos de frente. Que eso es muy importante. Hacer sentir a la persona que estamos frente a frente. Porque la parte virtual tiene ese problema de que nosotros a veces sentimos que estamos hablando solos frente a una máquina. Y no es así. Tenemos personas del otro lado que también nos están viendo. Por ende, debemos de tener esos cuidados para poder conversar. Creo que con eso podemos cerrar. Estas pautas son pautas muy básicas, sencillas. Con las cuales podemos ir interactuando dentro de lo que es el ámbito de presentaciones orales de trabajo final de graduación. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto. Sintámonos cómodos. Hablemos de la forma correcta. El tener miedo, el tener nervios es normal. Pero es cómo vamos a afrontarlo. Algunos lo hacen con miedo y otros se quedan esperando porque tienen miedo. Hagámoslo aunque tengamos miedo. Pero practiquemos, practiquemos hasta alcanzar lo que realmente queremos. Que es hacer una presentación correcta. Ordenada, concisa, sin tener mucho que decir. Entonces, agradezco mucho a Sebastián. Si hay alguna consulta, quedo totalmente a su disposición. Muchas gracias, Fernando. Y reiterarle a las muchachas y muchachas que tantos años que ustedes han estado sacando esta carrera, que ya van a presentar últimamente, pues se los han preparado para este momento. Para eso ha sido toda esta preparación. Y nadie más sabe de este tema que usted va a presentar hoy que usted. Usted es la persona que más sabe sobre lo que va a hablar el día de hoy en esa presentación. Practique y tómeselo con confianza que el miedo está aquí en la cabeza. ¿Verdad, Fernando? Es correcto. Hay que tener mucho cuidado porque el miedo nos puede sabotear. Usted, creo que desde que llegan los estudiantes, tienen que aprender. Saludemos al público que tenemos. Saludemos a los miembros del tribunal. Y comencemos tranquilamente. Si nosotros investigamos, si nosotros hicimos toda la investigación, ¿verdad? ¿Quién más sabe del tema? Nosotros. Entonces, si nosotros somos los investigadores, somos los que sabemos porque tenemos que tener miedo. Creo que por la parte de la confianza es donde tenemos que trabajar más para poder expresarnos de la forma adecuada. Excelente. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Pues, te invitamos a seguir sintonizando los diferentes tutoriales que va a estar subiendo la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades para que hagas el mejor TFG. Incluso tutoriales que hemos hecho a nivel internacional. Así que tenemos la mejor información para vos. Y esta ha sido la voz de Fernando Ramírez, que nos ha estado acompañando en este tutorial el día de hoy. Y a seguir, como siempre, en sintonía de las producciones que hacemos para vos acá en Onda UNED. Chao. En vivo por la red, Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias. Un mundo, una sola señal.